Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Que Grande es el Cine. Hoy vamos a ver La Vida Manda, cuyo título original, que es The Little Brit, podríamos traducirlo como la generación feliz, la raza, últimas personas felices, o la gente que nació todavía en un mundo feliz. Es bastante difícil de traducir, pero bueno, yo creo que es una película maravillosa y casi es un capricho personal que hoy la pongamos. Es la primera película de David Lean, la primera en soledad. Ya saben ustedes que él hizo una película co-dirigida con su gran amigo Noel Cowart. Esta es la primera vez que él dirige, y precisamente, una obra de Noel Cowart, una obra de teatro. Es como la segunda parte de Cabalgada, o de Cabalgata, o de Desfile. De cualquier manera podríamos traducir Cabalgate. Fue una película que tuvo tanto éxito que ganó el Oscar a la mejor película. Era la historia de los avatares de una familia, desde que muere la reina Victoria en 1901, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, pasando por el hundimiento del Titanic, etcétera, etcétera, etcétera. Fue, como digo, tan maravillosa esa obra de teatro, y luego la película, el recorrido de la familia, que una familia de clase alta, que estaba muy bien vista, además, era un poco el antecedente de la serie, que ustedes recuerdan de arriba y abajo, pues que el propio Noel Cowart pensó hacer otra obra de teatro que fuera la continuación. Y es la historia de una familia, esta vez de clase baja, porque también Noel Cowart conocía muy bien el mundo Cugni, tanto de hablar como de las calles, porque él pertenecía a ese mundo, de una familia, como digo, de clase baja, desde que termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, en el año 18, hasta el año 40, donde otra vez volvemos a estar en guerra. Es una película familiar, es una película que enlaza perfectamente con un tipo de cine que entonces se hacía en Inglaterra, por ejemplo, por Michael Powell, como el coronel Breen, donde a lo largo de una serie de hechos muy puntuales, históricos, vamos viendo el devenir de una familia, la padre, la madre, los hijos, todos actores muy queridos por Noel Cowart, que él impone en esta producción donde él realmente es el que lleva la voz cantante. El único problema que tenía Noel Cowart, que era un músico fantástico, como saben ustedes, un autor dramático, un comediógrafo extraordinario, es que se aburría cuando rodaba las películas, y en un momento determinado de la Primera le dijo, como siempre le llamaba a él a todos, cariño a sus chicos, sus amigos, que entonces eran mucho más jóvenes que él, y le dijo a David Lee, cariño sí que tú, porque esto es muy aburrido, tienes todas mis bendiciones, puedes hacer con todo mi material literario películas, eso es lo que tú quieras. Pero evidentemente, en esta película primera, en Soledad, de David Lee, está por un lado todo ese mundo maravilloso de Noel Cowart, hay escenas realmente inolvidables, y que nos trasladan también a otro antecedente muy claro, al del cine británico, también el de Neil Jordan, el último, ese cine de barriada, ese cine de familias, el cine de secretos y mentiras, de Mike Lake, y por otro lado creo que es la piedra roseta de todo el cine de David Lee, están sus famosos planos fijos, muy largos, y están sus movimientos de cámara maravillosos, a través de los ventanales y de los cristales, es decir, que es todo un compendio de lo que luego iba a ser David Lee. A mí personalmente me parece que es una película maravillosa, una de sus películas más queridas y más sentidas. Y luego, claro, hay unos actores extraordinarios, está Robert Newton, que es una verdadera maravilla verle, está Celia Johnson, que luego haría Breve Encuentro, que es una de las mejores actrices que ha dado la historia del cine y del teatro británicos, está John Mills, está la que entonces era su mujer y que hace el papel de Queenie, que está maravillosa, Kate Walsh, está, bueno, naturalmente, Stanley Holloway. Yo creo que es una película que vista ahora nos descubre el talento y la sofisticación de alguien que se acercaba mucho a Lubitsch y a Oscar Wilde, como era Noel Cowart, y de otro personaje fantástico en la historia del cine, como David Lean, que supo unir el oficio y la sensibilidad, el talento y la precisión. Bueno, para hablarnos de esta magnífica película, La vida manda, está con nosotros Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches. José Luis, buenas noches. Que también creo que comparte mi admiración por David Lean a lo largo de años. Admiración absoluta por David Lean y una admiración que comparto contigo desde hace muchísimos años y como estás ofreciendo ahora casi las obras completas de David Lean en televisión, lo cual siempre es bueno porque probablemente nuestros espectadores recuerden solo al David Lean que a partir del año 57 con el puente sobre el río Kuai, con Cibago, con Lores de Arabia, con La hija de Ryan o con Pasaje a la India, es un director de una amplitud absolutamente extraordinaria. Pero ver sus películas desde la primera que codirige con Noel Cowart, esta segunda, La vida manda, a partir de y hasta llegada hasta locuras de verano que también hemos puesto en este programa, lo que revela es un director con un talento, como tú has dicho, extraordinario, un talento visual extraordinario. Se decía que no le gustaba dirigir a los actores, pero lo cierto es que o los elige muy bien o los dirige muy sutilmente porque probablemente nunca están mejor los grandes actores británicos con las películas de David Lean. Es un director muy elegante, pero a la vez muy sila a la hora de presentar los problemas. Parece que en sus películas no sucede nada y en cambio, cuando reposa la película, cuando llega a los últimos momentos de la película, resulta que los temas más esenciales de la vida, vistos desde un punto de vista moral, se nos han ofrecido con sencillez, con discreción, sin ningún aspecto de subrayamiento, sin que de alguna forma la tesis o la retórica se imponga a esas maravillosas imágenes que en este caso además tienen el colorido muy matizado de ese primer tecnicolor que trabajó extraordinariamente bien ese director, después un director mucho más discreto desde mi punto de vista, pero un gran director de fotografía que era Ronald Neem. La historia de esta familia desde el 19, 1916 hasta 1939 en un suburbio londinense está dado a veces con una enorme rapidez, casi casi como la viñeta de un tebeo, como el paso rápido de un documental con un pozo de ficción y de repente la película se remansa, lo verán los espectadores como en ese momento en que se produce una noticia trágica en la familia y de repente parece que el tiempo se ha detenido, que el pozo de los sentimientos y de la moral de esa familia está a punto de fragmentarse, de disolverse y es donde aparece lo que desde mi punto de vista hace que las películas del imperio vivan durante mucho tiempo que es el don de la poesía. Yo creo que David Linke tiene esta la magnífica biografía de Kevin Browler una película por sí mismo, tiene una vida riquísima, es un director que aparte de su enorme talento técnico tiene la mirada de un poeta capaz de encontrar en los pequeños detalles de la vida los aspectos más trascendentes de la misma. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches. Yo he dado esa traducción, ¿cómo traducirías tú La vida manda? Es de Little Brit, ¿no? No, de Happy Brit. Yo creo que sería mejor como esta generación feliz porque es la que marca la diferencia entre una guerra que ya se suponía que no se iba a repetir nunca, como se dijo siempre después del 14 al 18, y una Inglaterra que se confía y que llega un momento que en Múnich y en aquellas reuniones con Chamberlain y demás se vino todo abajo. O sea, que esa generación pensó que la guerra se había suprimido para siempre y no fue así. Entonces Inglaterra empezó a sobrevivir y a pensar que iba a tener otra trayectoria, aparte que todavía mantenía el imperio mientras que en la Segunda Guerra Mundial sale el predominio norteamericano y desaparece completamente el sistema de vida y sobre todo el imperio británico que mantiene a esa isla pobre en recursos pero rica en territorios extraños. Así que yo creo que esa es la mejor definición. Pero de todas maneras yo no soy tan enloquecido de David Lean como vosotros dos. Yo creo que hay dos David Lean muy claros. Uno, el inglés y otro, el que se abre al mundo de habla inglesa pero que ya no se rueda en Inglaterra. Y yo, sobre todo la primera parte, yo la estudié mucho porque, bueno, como no llegaban o no llegaban las películas pero los en el Instituto Británico sí se ponían copias en 16 milímetros de estas películas que ellos consideraban. Desde ese, por ejemplo, no habéis mencionado una película que tuvo un fuerte impacto también que fue La Barrera del Sonido en su momento. Y esta primera época de Lean yo creo que es una época de aprendizaje. Él es un espléndido técnico, él es un hombre que como sabéis que viene del montaje, lo mira maravillosamente el montaje, es el mejor montador de Inglaterra, le requieren todos, por eso va a hacer la primera película con Noel Cowart, que va a hacer una película de guerra muy complicada, con maquetas, con todo lo que hay por haber, con barcos, con mar, y entonces pide a David Lean. Y, efectivamente, como tú has dicho, como se ha ido a algún director español importante, a mí me gusta, que le pasa igual que se cansa en el rodaje, se cansa y se aburre en el rodaje. y entonces, por eso, esa circunstancia la aprovechó David Lean para tomar las riendas de la película, pero con, y con Cowart hizo, bueno, aquí habéis puesto también un espíritu burlón, que es más, es la más, la más, no el Cowart, porque esta no es tan, no es tan, el no el Cowart de espíritu alegre y maravilloso que conocemos, sino que esta es una película que fundamentalmente refleja el estado de ánimo de un país, es decir, que el cine inglés tuvo una importancia grande en reavivar el espíritu de sus gentes durante la Segunda Guerra Mundial y a esto responde esta película de forma maravillosa que fue la más taquilla de su año e inyectó optimismo y serenidad a las gentes, aunque la guerra ya estaba, empezó en el año 43 a la película pero acabó en el año 44. A eso responde una película también muy importante como es Enrique V de Lawrence Oliver, o sea, que el cine inglés tomó esa, y bueno, sangre surreal y además que es la película la primera que hace con Noel Coward efectivamente es eso, es el mostrar hasta qué punto el espíritu indomable de los ingleses va a ser